en este vídeo te voy a enseñar los mejores códigos de stickers para sticker.li y lo primero que vamos a hacer va a ser acceder a la aplicación sticker.li y te voy a enseñar todas las formas de poder encontrar stickers en tendencia o cualquier sticker que tú quieras por ejemplo aquí si nos vamos a artistas podríamos encontrar distinto aquí en tendencia algunos los que están de moda en siguiendo son algunos que nosotros deberíamos estar siguiendo pero como no vale para buscar stickers en específico nos vamos a ir a la lupa y la lupa aquí también aparecen los stickers que se encuentran en tendencia como por ejemplo si nosotros quisiéramos no sé quisiera guardar este le damos añadir a whatsapp y aquí únicamente le damos guardar y listo sin embargo si nosotros queremos buscar un sticker no sé por ejemplo de spider man si nosotros le damos al buscador y escribimos spider man es muy difícil encontrarlo únicamente que vamos a encontrar para hacer cuentas porque los paquetes solamente se escriben base a código entonces para buscar un código nos vamos a mirar al sitio que hemos dejado en la descripción que se encuentran los mejores stickers para sticker punto de ley por ejemplo hay un gran listado de distintos paquetes de stickers por ejemplo el primero voy a ponerlo aquí lo voy a pegar y vamos a ver que es de spider man por ejemplo aquí tenemos los mejores tickets de spider man o algunos de por este de spider man por ejemplo este me encantó luego guardar y añadir a whatsapp le vamos a guardar y listo lo agregamos sin ningún problema y aquí como como vemos podemos seguir no sé por ejemplo aquí nos vamos al sticker y aquí insertamos el código vamos a ver de qué son que no no eso no funcionó a ver vamos a ir con otro nos vamos a decir que el punto de ley insertar código ir de aquí por ejemplo se encuentran otro tipo de paquetes de sticker como buscar sticker también puede ser en pinterest en pinterest podemos poner aquí código de sticker punto de ley y aquí nos van a aparecer por ejemplo con un sticker como si quisiéramos de ánimo de anime arriba se encuentra el código que es x y z tk u entre otros podríamos buscar de esa forma otra forma es buscar un man en un tiktok y de pp si nosotros buscamos en tiktok se encuentra un usuario que es este y está diferente en código de ticket quitar los de spiderman como hemos mencionado y aquí la gente no se le pone no sé el tipo de stickers y de repente ellos lo empiezan a hacer así que sigue siempre es la forma de poder conseguir nuevos stickers para esto para seguir punto de ley este 2023 de todo tipo hasta de este tipo así que si tienen más dudas dejar un comentario en este vídeo no te ha sido oficial trucotecno.com y trucos al punto